Rafi media vía de criticó los mire con quién ando aquí a mi izquierda para mí o casilla familia casi hermano que lo sepa que claro felicidades por la película mecánicos 2 hay que verla en cxc me me canso de decirlo que hay de otra hay que verla en cxc yo tenía que preguntar a ti porque este es tu bebé mecánicos 1 fue una idea tuya que trabajaste con julio ahora mecánicos 2 esto estaba aquí desde un principio o esto surgió después de la película pues mira yo creo que en la misma historia en los mismos personajes despertaron la necesidad de que se que siguiera contando las historias de cada uno de ellos y creo que el apoyo del público la gente que nos ha apoyado de la manera en que nos han pedido dijimos bien que darle lo que la gente quiere y siempre manteniendo la línea de que de que al final del día todo lo que nosotros hacemos lo hacemos por el beneficio de nuestra isla y por apoyar y engrandecer la familia boricua entonces era 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 ya casi hasta natural que esto sucediera y quién sabe dependiendo cómo nos vaya estas primeras semanas y si vamos para los mecánicos 3 who knows who knows esto está asegurado ya mecánicos esto está asegurado ya no hay que hablarlo oye aquí aquí vimos otro lado de fringer que no había visto como actores estamos viendo el fringer saber como 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 padre como como más como esposo es algo diferente que tú no has hecho típicamente que obviamente tú eres fanático de los carros cuál fue ese challenge cuál fuerza ese reto con esta película que quizá no lo tuviste con la primera pues yo creo que como todo actor nos nuestra herramienta o sea nuestro cuerpo nuestra mente lo que somos como hablamos etcétera se lo prestamos a estos personajes y y el hecho de que haya un tipo de madurez o que él esté buscando esa madurez es provocada por esa nueva cría que tiene en su vida y la responsabilidad que eso conlleva entonces enfrentarse a esa a esa ambigüedad de somos serios pero vamos a buscar la manera de hacer este truco aquí y este truco acá para lograr esto creo que se presta para un resultado muy cómico y humorístico algo que me encantó y darle con julia el director es que le metieron un poquito de toda la película pero algo que a mí me llamó mucha atención es como y buscamos inspiración de los videojuegos vivimos vivimos a gran turismo y mortal kombat vimos ni por fin vimos de todo un poco aquí quien de quien fue ese día fue julia fue tuya yo creo que fue una combinación pues nosotros estábamos buscando qué modalidad y vamos a qué modalidad porque aparte de la historia y lo que se vaya a contar con los personajes tenemos que saber que vamos a correr cuál va a ser la competencia permiso acá acabo de ver la película muy buena muy buena película tiene que ir a verla miren vayan a verla buenísima la fui a ver así increíble la verdad es que yo salgo en la película déjenme hablar porque por micrófono vengan a ver la película no se la pierdan no te vayas juan 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 no te vayas mira mira juan óyeme tu personaje pasa por una situación bien complicada y algo que me gustó de tu personaje es que esa situación muy complicada es bien común que no nos guste porque ese reto de dar ese paso es bien complicado como tú te conectaste con tu personaje en esa situación ok sin dar spoilers verdad porque esto va a salir antes de que la gente vea la película es bien loco porque se conecta en lo personal uno como actor uno tiene que hacer un trabajo verdad tratar de desligarse de lo personal o tratar de ligar lo que aplica lo que no aplica y los personajes lo bueno de los personajes de esta película que son bien reales y pasan por cosas que pasamos cada uno de nosotros entonces esa situación que no voy a decir cuál es la situación para que la vayan a ver pues conecte en parte con lo personal y hice un trabajo actual y lo saqué adelante como se supone que y tremendo trabajo actual que hace se van a estar riendo de rabo a cabo juan antes de que te vayas tengo que hablar tu segundo los mecánicos 2 los mecánicos 3 vienen eso está asegurado ya lo está declarando eso hay que manifestarlo las cosas se manifiestan las cosas se manifiestan y se dan tú regresas para los mecánicos 3 sin pensarlo sin pensarlo sin pensarlo pongo la firma ahora mismo mira acá tengo un sharpie mira te lo firmo acá déjame hacer el contrato mira lo vamos a hacer acá en vivo y a todo color los mecánicos 1 2 3 juan bota está ahí está mira vamos a invitar a la gente a ver la película juan vamos a invitar a la gente a ver la película desde septiembre 12 desde septiembre 12 en todos los cines cxc la primera película cxc en puerto rico muchas cosas buenas para ustedes se la van a disfrutar de rabo a cabo para toda la familia los mecánicos 3 no voy a decir más nada miren el póster al revés se va a dar se va a tener fe amén nos vemos seguimos aquí no salió nadie qué es duende no salió nadie no salió nadie nadie no salió nadie es un poco más uum ahora vamos a ver es un poco más